El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Quisiera volver a aquel tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me hace tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón con un trozo de papel Jugaste con mi vida, yo me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios De ti tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que diste te quiero Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Dime si es un día chico, yo te saqué Cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me debí abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré de que tenga tu misma forma de amar Pues mi alma te habla y no te miento Quisiera encontrar caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Quisiera saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Sin tu amor, no sé qué vaya a haber Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí, sin tu amor.